Hola a todos, ¿qué tal? Vengo a avisarles que en la experiencia Fashion Closet están regalando nuevamente un sombrero de vaquero holográfico que está muy bonito. Vamos a entrar a la experiencia. Si es que te perdiste hace unos meses que fue el primer evento, pues ahora puedes conseguirlo. Aceptamos este mensaje, entramos, le decimos jugar y aquí nos dice nueva recompensa de UGC de tiempo limitado, ¿ok? Esto es solo para las personas que no pudieron conseguirlo a la primera vez. Vamos a cerrar el mensaje y vamos a bajar por aquí. Miren, aquí está el sombrerito bajando las escaleras. Yo lo tengo puesto para que ustedes puedan apreciarlo. A ver, miren, está muy bonito, ¿verdad? Conseguir este sombrero es realmente sencillo. Tienen que ir aquí, ven este tipo clip, se acercan, ven los maniquís. Cada uno tiene un nombre, tienen que acercarse, le dan X y luego tienen que vestir el maniquí según, bueno, les han dado un tema. Acá el tema actual dice, acá arribita, flor. En realidad les pueden poner ustedes lo que quieran e incluso si no quieren ponerle nada lo dejan así. No hay problema. Miren, acá hay varias opciones. No necesitan ganar la pasarela para poder conseguir el item al final. Lo único que tienen que hacer es participar, ¿ok? Vamos a buscar, a ver, un pantalón. Bueno, de repente sí esforzarnos un poquito porque si no se va a ver algo feo cuando pasemos en el desfile. Acá también pueden cambiar un poco la forma del avatar, miren. Y ya está, la vamos a dejar así. Ahora le damos guardar y salir. Vamos a esperar a que comience el desfile. Listo, automáticamente nos llevan a la pasarela. Todos nos vamos a sentar aquí en estas sillas para poder botar. Ay, miren, soy la primera. Es un estilo único. Le voy a dar tres estrellitas. Y así ahora viene el siguiente. También está bonito. Y bueno, para no hacer muy largo el video, voy a cortarlo aquí. La cosa es que tienen que terminar de pasar. Todas las personas que están sentadas van a desfilar, ¿ok? Como pueden ver, no gané en ningún lugar. Vamos a ir aquí donde dice UGC, recompensa UGC. Y bueno, en el caso de ustedes, si es que no han hecho ninguno, pues acá va a aparecerles el check solo en el primero. Tienen que volver a repetir todo este proceso dos veces más. Y tener así los tres checks en el primer día, ¿ok? No pueden adelantar. Tienen que esperar hasta el día siguiente para hacer los tres nuevamente lo mismo. Los tres desfiles y así. Tres, tres, tres desfiles por cinco días. Y nada más. Cuando lleguen al quinto día y terminen el desfile, les va a aparecer el botón para reclamar el sombrero y listo. Es realmente sencillo. Espero puedan conseguir una copia. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Bye, bye.